Y ya estamos de regreso a la alfombra roja de los Premios Builder, aquí está Jackie Bracamontes con ese espectacular vestido. Y miren estos guapos, mira, Ponsi, ay, señores, uno de los pocos que se pueden dar un beso, yo también puedo besar a mi esposa, pero no está aquí cerca, son cosas de la cuarentena.